¡Hola, hola mi chef! Bienvenidos al canal con más sazón. Yo soy la chef Sumare. El día de hoy vamos a hacer una riquísima quinoa carretillera. Muy fácil de hacer, riquísima. Acá están los ingredientes. Van a ver que va a quedar deliciosa. ¡Acompáñenme! Y ya estamos preparados para hacer esta riquísima quinoa carretillera. En una olla hemos colocado los 200 gramos de azúcar y vamos a comenzar a moverlo para que se haga un riquísimo caramelo. Doradito, excelente. Esto le dará un sabor increíble a nuestra quinoa. Tengan cuidado, no se vayan a quemar. Recuerden siempre estar al pendiente cuando hacen el caramelo, porque también se quema muy rápido. Acá ya lo tenemos disuelto, como ven. Y acá ya es momento de agregar el agua. Son dos litros de agua aproximadamente. Como ven, el cambio de temperatura hizo que el caramelo se ponga sólido. Vamos a mezclarlo para que se desintegre. Moveremos muy bien, con cuidado. Seguimos mezclando bien. Y ya una vez disuelto el caramelo, le vamos a agregar canela. Yo no tenía canela en rama, así que le puse en polvo. Le ponemos a mí los clavos de olor. Le vamos a agregar la cáscara de piña. Aproximadamente fue una piña de 350 gramos, pequeña, y le pusimos la cáscara. Le vamos a agregar también la cáscara de un membrillo, la cáscara de una manzana israel. Puede ser también otra manzana, no hay ningún problema. Y lo vamos a mezclar muy bien. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir unos 20 minutos. Sale un olor delicioso a pura fruta riquísima. Esta riquísima quinoa carretillera va a quedar buena, les va a encantar. Cuéntenme, ¿ustedes la han probado o la han hecho? Acá es momento de que quitemos todas las cáscaras que pusimos a cocinar. Si en caso pusieron la canela en rama, también la pueden retirar y retirar el clavo de olor. Y acá tenemos el agüita ya saborizada y agregaremos la quinoa que hemos lavado muy bien. Recuerden lavarla súper bien para quitarle toda la saponina, que es lo que hace que la quinoa sea amarga. Vamos a agregar también la fruta picada. Hemos puesto piña, una manzana, israel y un membrillo. Todo picadito. Yo lo he picado groseramente, pero esto ya es a gusto. Lo mezclaremos bien. Y continuamos mezclando. Van saliendo los aromas, realmente qué rico huele. Esta quinoa les va a encantar a todos. Acá vamos a tapar para cocinar unos 20 minutos. Luego de este tiempo, ya la piña, la manzana, el membrillo y la quinoa se cocinar. Vamos a revolver muy bien, a retirar todo esto que se pegó en los costaditos. Con la ayuda de un colador, vamos a aplazar la frutita. Si desean, pueden licuarla o si no, solamente la dejan así y quedan de esos tropezones en la quinoa. Queda riquísimo. Quiero que me cuenten si ustedes la han probado, que me dejen en los comentarios. Acá tenemos 3 cucharadas de chuño disueltas en un poco de agua. Esto lo vamos a agregar según el gusto, según la consistencia de cada uno de nosotros. También si desean, le pueden agregar un poco más de agua. La consistencia ya la van a decidir ustedes. También es momento de que puedan probar si está bien el azúcar. Ya que de repente a algunos nos gusta más dulce, o a otros así nada más. Esta quinoa queda deliciosa. En el desayuno es espectacular. A los chicos les encanta. Y ya agregamos toda la quinoa. Ahora es momento de revolver y servir. ¿Vieron mi chef? Qué rápido puede ser esta riquísima quinoa carretillera. Muy fácil de hacer, rapidísima, riquísima. Los invito a que la preparen para que la inviten a toda la familia en el desayuno, o de repente en el lonche. Queda perfecta. Si es que te gustó el video, regálanos un dedito arriba. Y no te olvides de activar la campanita para que estés al tanto de todo lo que subimos acá en el canal. Te mando un super beso. Ayúdanos a compartir también para llegar a más gente. Cuídate un montón. Chau, chau. 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 Chau.